Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lina Martínez, soy responsable de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La única licenciatura acreditada en este ámbito dentro del Estado de Zacatecas. Es para nosotros un orgullo el que puedas visitar no solamente nuestra página, sino también nuestras instalaciones y que conozcas quiénes somos en esta licenciatura. Te platicaré que la Licenciatura en Turismo tiene la posibilidad de que puedas trabajar en muchos de los ámbitos que componen esta actividad tan noble, donde lo más importante es la relación de las personas. ¿Te gusta viajar? ¿Quieres conocer más sobre tu Estado, tu país y, por qué no, del mundo? La Licenciatura en Turismo UAS es tu oportunidad. Nos ofrece grandes oportunidades en diferentes ejes como lo son administración, patrimonio, gastronomía, entre otros. La Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas actualmente cuenta con cinco ejes de especialidad. Uno es, lógicamente, el eje general, donde sales para poder trabajar en cualquiera de las empresas que conforman el ámbito turístico. El otro es el eje de patrimonio, en donde podrás trabajar dentro de museos, en el rescate de leyendas, de lo que son nuestros personajes, con todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra cultura y la manera de defender quiénes somos, por qué es tan importante sentirse orgulloso de ser mexicano. Tiene la virtud, la diferencia con el resto de las carreras de turismo del país, principalmente el enfoque de patrimonio, de historia, de turismo cultural. Soy del eje de patrimonio, uno de los ejes importantes de esta unidad académica, en la cual trabajamos materias como artes populares, desde gestión del patrimonio, historia del arte, historia de México, historia de Zacatecas, historia universal. Y es demasiado importante conocer a través de esto el bien que tenemos como sociedad. Otro de nuestros ejes tiene que ver con lo que es la gestión, la administración de las empresas, en donde podrás planificar, diseñar y operar lo que es no solo una empresa, sino también un municipio o un destino turístico, en donde podrás soparte con la posibilidad de desarrollar hasta un corredor. Te invitamos a formar parte de la licenciatura en donde encontrarás especialidades como el área de gestión de empresas turísticas, en la cual se desenvuelven materias como mercadotecnia y administración, el poder enlazar a los jóvenes en el mercado laboral, el cual es un área que está en constante desarrollo. Zacatecas, como uno de los estados culturales más demandados en nuestro país, tienen la oportunidad a los jóvenes de integrarse al mercado laboral, en el cual pueden integrarse en las áreas de administración, en el área de gestión de empresas turísticas, patrimonio, eje general o gastronomía. Otro de nuestros ejes de especialidad tiene que ver con las tendencias, es decir, una visión hacia el futuro del sector turístico, lo que tiene que ver con promoción y desarrollo turístico, el desarrollo de blog, todo aquello que vemos en televisión sobre programas especiales de viajes, de destinos y de sitios, en donde puedes tú inmediatamente identificar y promover lo que es nuestros atractivos turísticos. En el eje de tendencias nosotros aprendemos a ver cómo los destinos se van modernizando, cómo es que van cambiando las tendencias y cómo el turista se va transformando. Tenemos finalmente el eje de gastronomía, en donde nuestro estudiante no solo es apto para trabajar en cualquier empresa de alimentos y bebidas, sino también para la producción y desarrollo de exquisitos y sabrosos alimentos de nuestra gastronomía mexicana, que ha sido declarada como un patrimonio intangible de la humanidad. Les recomiendo mucho esta carrera, la verdad es una experiencia única, ya que te da oportunidades de hacer prácticas fuera del municipio de Zacatecas, como por ejemplo la sede en México, Muchistlán, Chicago. Dentro del programa académico de turismo puedes hacer actividades de movilidad académica, en lo cual puedes trasladarte durante un semestre o dos incluso a otra universidad en el país o también en el extranjero, donde vas a poder ampliar tus conocimientos y tus experiencias compartiendo con diferentes compañeros que estudian la misma disciplina y teniendo una visión diferente del turismo y trasladarla aquí a Zacatecas. La licenciatura en turismo ofrece muchas oportunidades, como la movilidad, que es el intercambio de estudiantes con diferentes instituciones del mundo. Podría ser varios destinos como Alemania, Francia, Argentina, España. A lo largo de la carrera estuvimos haciendo lo que son viajes de prácticas. Nuestro primer destino fue Veracruz, el cual hicimos lo que es el turismo alternativo. No solo podrás estudiar en nuestro campus, en donde vivirás un ambiente de respeto, de cordialidad, de amistad y de dinamismo, sino también podrás participar en universidades dentro de lo que es nuestro país. Y tenemos también intercambios a lo que ha sido Argentina, España, Dinamarca y actualmente contamos con una afiliación a una de las asociaciones más importantes de las escuelas superiores de turismo, en donde tienes la posibilidad de trabajar en intercambios a Francia. Yo les voy a explicar acerca de la forma en cómo se van a titular o las modalidades que contemplamos en la licenciatura para que ustedes puedan obtener su título de licenciados en turismo. Son siete. La primera es titulación por promedio. La segunda es por tesis profesional. La tercera por curso de titulación. La cuarta es memoria de experiencia profesional. La quinta monografía de investigación. La sexta es examen general de conocimientos, el EGEL. Y por último, la elaboración de proyectos. Creo que es una gran oportunidad para todos aquellos que están interesados. Se encuentra aquí en siglo XXI. Tiene maestros muy capacitados. Y creo que para todos aquellos que les gusta, atrévanse. Turismo Guas. Esperamos que te convenzas de venir aquí a la licenciatura en turismo y estudiar esta hermosa carrera. Pues yo creo que turismo es una carrera muy completa que te ofrece un gran abanico de oportunidades tanto en el campo laboral como en los conocimientos generales que te brinda la carrera. Ven, te invito a que conozcas una de las licenciaturas con más desarrollo a nivel internacional. Es una oportunidad para crecer, tanto profesionalmente como persona. Te esperamos. Sabemos que esto podría ser tu futuro, pero sobre todo disfrutar cada día de tu vida estudiantil. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!